Yo creo que estamos en laburo, ¿no? Vamos, ¿te puedo pedir un favor? Tráeme mis cremas. Una cosa es dejar el copete y otra cosa es que me salgan arrugas. Y me traen mis cremas que están en el baño. ¿En el baño? Sí, por favor. ¿Loreto? 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 ¡Loreto, para, para, para! ¡Ey, déjate! ¡Cuidado, apúscate en el propio avión! ¡Loreto! ¡Para, para, para! ¡Loreto! 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 ¡Machita, no te muero, no te muero! ¡Me duele, me duele! ¿Pero cómo te cruzáis así? Te podrían haber matado. ¿Por qué te pasa, imbécil? ¡Salt de acá! ¿Qué te importa, weón? ¡Salt de acá por la chucha! ¡Me duele, weón! Todo este weón es tu culpa, weón. Reaccionarse por tu cubriar, weón. Te odio, muchachos, madre. Te odio. ¡Te odio, weón! ¡Sería de muerto, weón! ¿Por qué no me mataste, weón? ¡Sería de muerto, weón! ¡Sería de muerto, weón! ¡Esto era mucho más fácil! ¡Tú me toquí, weón! ¡Tú no me toquí! ¡Suéltame, suéltame, suéltame. Todo este weón es tu culpa, weón. ¡Abre, basta! Guapo, guapo, ¿eh? Muy guapo, ¿eh? Hola, Gonzá. ¿Te acuerdas de ese computador y la verdad? Sí. ¿Qué... ¿Qué le pasó? Ya, ya, no. Chucha, ya. Tranquilo, voy para allá. Lamartita, hombre. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? Está mal. Pero tranquilo, Gonzalo la está llevando a urgencia. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Yo no, yo no, yo tengo que viajar hoy. Hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy. Hablas en español, perdón. Ok, eso todo bien. No, entendi, entendi. Necesito hablar con alguien porque necesito que me agente para ahora. Ahora, yo no estoy... No me sirve un hotel. ¿Con quién puedo hablar? No estoy a cargo de dar esa respuesta para ti totalmente, pero hay una persona que va a estar a cargo. Infelizmente, yo no puedo hacer nada. Mil disculpas, por favor. Mañana será un vuelo. ¡Mucho, tu madre! ¿Este es? Este es vodka. Mira. Se acabó, Loreto. Tu abuela se acabó. ¿Qué pasa? Moco. ¡Ay, puta madre, Moco! Moco, ¿qué estás haciendo, weón? Oye. Moco, ¿qué te pasa, weón? ¿Qué crees que te pasa a ti, Loreto? ¿Qué te pasa, weón? Mírame, tú no me puedes traicionar, weón. Moco, tú eres mi amigo. Tú no. ¿Ya? Mi hijo. Mi hijo. Mi hijo no me necesita. Calmate, calmate. Mamá, mamá, mamá. Vamos a estar bien. No, yo no voy a estar bien si ustedes me encierran. No, no. Moco, tengo miedo, por favor. A mí no me puede hacer esto, por favor. Soy yo. Ya, pues mírame. Moco, no. Moco, 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 no. Por la cresta, Loreto. ¿Qué te pasa? Mira cómo está ahí, por la chucha. Oye, no podía andar escutiendo copeta dentro de tu pieza. Por la cresta. Mira cómo está ahí. Tal, no sé, por tu hijo. Por ti, por mí. Mira, no me importa si no me volví a hablar nunca. Pero yo quiero verte bien. Quiero verte feliz. Lo siento. Ya, ándate, 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 ándate. No te quiero ver más, ¿ya? Tú no me vayas a decir a mí lo que yo tengo que hacer por la mierda. No te quiero ver más. Tranquila. Tranquila. Hola, ¿necesita ayuda? Yo bajo sola. Soy llame, ¿ya? Hola, María Loreto del Valle. Ah. ¿Qué? ¿Te estás hablando? Yo soy Loreto del Valle. Bienvenida, te estábamos esperando. En unos minutos más vamos a hacer tu ingreso. Te voy a dar unos minutos para que te puedas despedir, ¿sí? Vale. No entiendo qué están haciendo, en serio. Es que si ustedes creen que realmente, bueno, yo me voy a como a rehabilitar acá adentro, está, no, no. Flaca, flaca, esto lo estamos haciendo por tu bien. Te queremos ver feliz, ya. Yo aquí adentro no voy a ser feliz. Eso no va un tiempo, vieja. Mamá, y te prometo que te voy a venir a ver todos los días en serio. ¿Y con quién voy a hablar? Yo necesito hablar. Voy a aburrir acá adentro. Ya, por favor, tengo miedo, por favor. Ya. Aquí estás, mamá. Por favor, ¿qué? Mamá, te necesitamos bien. Hazlo por nosotros, por favor. Ven, mira. Te haría el hombre en la casa, ¿ya? Así que tenés que cuidarme a tu hermana, chica. Prométemelo. Y yo voy a estar fiel, te lo juro. Te lo juro. ¿Ya? Tú me los cuidas, ¿ya? Porque eso es lo más importante que tengo en mi vida. Y esto, mamá, Julia, no te lo voy a perdonar nunca. A ver, Flaca, no, después me lo vayas a agradecer. Y quédate tranquila porque yo a estos cabros los voy a cuidar con mi vida, ¿ya? Ya, no me agarren tanto tampoco que me voy a arrepentir. Me quiero ir a la casa, ya. Esa es una cuestión nomás. Como que me dio sed. Hasta me tomaría una cosita, ¿te juro? No, 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 ya. Es mi humor malo que tengo, perdón. Ya, ya váyanse. 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 Estoy bien, en serio. Estoy bien. Ya, ya. Ya, ya. No, 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 no Marta, ¿está bien? Ya. Lamentablemente, no pudimos salvar su embarazo. Lo siento mucho. ¿Cómo no? Sí, mira. El embrión venía con problemas. No terminó de desarrollarse. Ah, o sea que nunca habría podido nacer. Más probable es que no. Estos problemas en el desarrollo del embrión son por fallas cromosómicas. Es muy común en madres mayores de 40. Ahora quedarán observación por cualquier complicación. Lo ideal es que pulse ese embrión de manera natural para no tener que realizar otro procedimiento. Sí, claro. Bien, voy con la paciente. Muchas gracias, Marta. Lo siento. Gracias, Alfredo. Eh, Bonza. La Martita está bien. Y te ama. Chao. Chao. Es un beso. ¡Suscríbete! Hola. Hola. ¿Estás muy cansada? Sí. ¿Qué me pasa? Te desmayaste encima de la cama, ¿te acordás? ¿Te pasó algo a nuestra guaguita? La... La guaguita... ¿No sabes lo? No... No alcanzó a formarse y... Y a veces esas cosas en la vida pasan y... Ya. Tranquila, mi amor. Tranquila, tranquila. Tranquila, es normal. Es normal, mi amor. Ya, tranquilito. Es normal. Ya. Tranquila. ¿Qué... ¿Qué hicimos? Nada. ¿Qué hicimos, mamá? No, no hicimos nada mal. ¿Qué hicimos? Nada mal, nada mal. ¿Por qué? Porque así es... Ya. El doctor dijo que era normal y yo que... Escucha, tranquilita. Ya. Ya. Respira, respira. ¿Qué hicimos? Nada, nada. El doctor dice que es normal que estas cosas pasan, mamá. Mi cuerpo... No. No puedo... No puedo tener cuidado. No. No, no, no. Ya. No, no, no eso. No, eso... Son cosas que pasan y... Y hay factores que no tienen nada que ver con... Con... Con nada de lo que tú estás pensando. ¿Ya? Nosotros sí podemos ser papás. Así que tú tranquila. ¿Ya? Sí. Estamos... Estamos... Estamos felices. Sí, sí. Sí. Estamos tan felices. Estamos felices. ¿Por qué, mi amor? Nos queremos tanto. Nos queremos tanto. Nos amamos. Nos amamos, sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a llorar, mamá, mi amor. Juntito. ¿Ya? Vamos a llorar. Y vamos a apoyarnos y vamos a salir de esto. Ya. Ya. Escúchame. Y si te sientes mal y sientes que no puedes mal, yo voy a estar ahí. Ya. Y tú también vas a estar ahí para ayudarme a mí. Y vamos a estar juntos. Los dos. Ya. Ya. Estamos tan contentos. Estamos contentos. Yo estoy contento contigo, mi amor. Estoy siempre contento. ¿Ya? Ya. Venga. Venga, ya. Se murió. No voy a llorar. Tranquilita. 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 Se murió. Se murió. Se murió. Se murió. Se murió. Se murió. Ay. Ya. Ya. Ay. Ay. Acabenizó. incis. 20 meses. 30 meses al precio de 8. Ingresa a mega disseAbs. Megagow.cl Buenas tardes, ¡Gracias!